¿Qué es el documental técnico de medio ambiente? ¿Qué es el documental técnico de medio ambiente? Entonces, estos cuatro apartados, el primero era el punto de partida, que era un poco la revisión metodológica de todo aquello que estaba escrito, que el grupo de entusiastas lo que ha hecho es coger toda esta documentación e intentarla resumir. Y es trabajo mío, que todavía queda pendiente, el poder colgar estos resúmenes en la carpeta de documentación online de Le Cataluña. Y en este mismo apartado entrevistamos a tres profesionales que daban una visión, alguna más periférica y otra más interna, porque eran profesionales que habían iniciado el trabajo, otros que se habían ido y habían vuelto y otros que habían iniciado y se habían ido y no habían vuelto, que son fragmentos que ya salen en el documental que veremos. En este apartado sí que obtuvimos los objetivos previstos, con gran satisfacción y participación por parte de todo el mundo. El segundo apartado eran los cambios sobrevenidos, en el sentido de que durante estos treinta años de la figura del técnico de medio abierto, pues evidentemente el tiempo hace que las cosas cambien. Y entonces lo que hicimos es identificar los cambios que creíamos más significativos a tener en cuenta a nivel de cambios sociales, cambios económicos, cambios de perfiles de los chicos, cambios de perfiles de las familias. Bueno, identificamos un poco los diferentes cambios que consideramos más importantes y lo que hicimos es pedirle a los equipos de medio abierto, liderado un poco por los coordinadores de cada uno de los equipos, pues que pudieran hacer un documento en relación a los cambios que les había tocado. Aquí no obtuvimos el resultado previsto y esperado y entonces, bueno, son realidades con las que hemos ido jugando a lo largo del año trabajado. En el tercer apartado, que era una mirada al exterior, nuestro objetivo era un poco ver cómo la figura de medio abierto funcionaba y cómo intervenía en el resto de España y en algunos de los países de Europa. Entonces, aquí tuvimos algunos interlocutores que nos dieron unas informaciones bastante periféricas de la situación y como no hemos podido ir a más, pues debido a los recursos, bueno, no os voy a contar de la situación, entonces lo que hemos hecho es, bueno, mirado desde el lado positivo y optimista, es que tenemos más que Mahoma, ¿no? Porque hemos hecho que un trocito de la montaña, aquí representados por nuestros compañeros de Inglaterra, ya que nosotros no hemos podido ir ni investigar más, pues los hemos traído aquí, utilizando la jornada, en parte para que ellos puedan exponer, pues eso, cómo trabajan y cómo enfocan y cómo se sitúa esta figura del técnico de medio abierto. El por qué hemos elegido este país es que, de las informaciones que hemos tenido, gracias a otro compañero de la dirección general, que era el que estaba más en contacto, que también lo tenemos por aquí, al llamo Martí, la información que nos pudo dar, que hicimos un blog, bueno, un blog que colgamos con toda la información en el de Cataluña, optamos por el país de Inglaterra, aparte de que nos ha sido útil, porque lo que hemos hecho es intentar utilizar, pues otras situaciones, otras casuísticas, que han sido que han hecho posible que sea más económico el poderlos traer aquí. Lo elegimos porque la visión y el enfoque que le dan a esta figura, creo que nos pueden dar, bueno, nos pueden dar matices y enfoques interesantes para poder adaptarlos a nuestra realidad, ¿vale? Y el último apartado era el cómo se trabajaba en la actualidad. Para poder obtener la información necesaria en este apartado, lo que hicimos es un cuestionario anónimo e individual que se tenía que haber elaborado a través online, a través de e-mail, como fuera, en el que un poco plasmamos cuáles son los diferentes ámbitos de trabajo del rol del técnico de medio abierto e intentamos aportar ahí preguntas que dieran contenido a cada uno de esos ámbitos para recoger exactamente desde la fuente básica, que son los técnicos que trabajan en el territorio, pues esas informaciones que nosotros necesitábamos para nuestro producto. Y aquí, pues tampoco hemos obtenido los objetivos esperados, por lástima. Pero sí que había un segundo apartado, una segunda vía de obtención de información en este apartado, que fue las entrevistas que realizamos a diferentes técnicos, que, bueno, había representación de nuevas incorporaciones, representación de gente que había estado siempre y representación de gente que llevaba la mitad de la vida de este rol profesional. Entonces, ya para concluir, a partir de toda esta información y con la trayectoria que hemos ido trabajando, nos hemos planteado al grupo de entusiastas en varias ocasiones tirar la toalla. Pero, bueno, somos persistentes, ¿no? Hemos sido perseverantes, uno de estos factores de protección que plantea el Sabri, que se tiene que tener para poder funcionar bien en la vida. Nosotros lo hemos mantenido y, al final, os prometimos que tendríamos un producto que es un documental estilo equivalente a unos 30 minutos de la programación de TV3. Y aquí os lo presentamos en el que un poco lo que hacemos es hacer un acercamiento, ¿no?, a cómo ha ido la evolución y la aparición de esta figura en Cataluña, cómo actualmente se intenta intervenir y trabajar, porque hemos intentado poneros casos prácticos y tangibles, y, finalmente, hemos hecho como una especie de apartado de reflexiones que teníamos que haber ido más allá de las que hemos obtenido, pero ya os he explicado cómo ha ido la evolución, pero todavía sí estamos bastante satisfechos. Entonces, espero que os guste, que lo miréis con cariño, pero no olvidéis nunca tener el punto crítico ese constructivo que a todos nos irá bien, ya que pretendemos que este documental sea la plataforma para poder realmente relaborar, readaptar, aportar un proyecto técnico adaptado a los 30 años de vida de este rol, donde se recojan las experiencias de los trabajadores que han estado aquí, más todas aquellas aportaciones de las nuevas sinergias, de las nuevas incorporaciones. Muchas gracias y espero que os guste. Gracias. Gracias. ¿Alguna cosa así especial? No, el coxillo me ha apuntado. Ajá. ¿El coxillo era de...? De maquinaria. Hay un testigo, ¿verdad? Hay que hacer testigo o coxillo, ¿no? Sí. Después me pasa el coxillo y que te pago el sitio. ¿Todo el grado, algo donde va a hacerse...? Bien y nada. ¿Por qué bien y nada? Sí. Porque me pregunté por un paso personal en que se las dije. Ajá. Pero no me molé lo que me dices. No, 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 no te pido. Porque si me ha apuntado en mi sueño, ¿no? Sí. O me molé lo que hace mal, me llevé. Pues eso no va a salir. No, pero no es obligada de dejar de hacer cosas que no me van a hacer. Yo no puedo ir a ti. Déjate trabajar y dices cosas que estás haciendo. No, pero esto también no ha llegado a salir. ¿Sabes qué pasa? En un momento, la gente que fuma, la gente que trabaja, es tomar una cosa... Me puso aquí y me puso... No, no, pero tú no has explicado ahí a esto, porque no te habías dicho nada. Tú no le habías dicho nada. ¿A quién? A la persona que te preguntó. No, pero me dicen. Ni un porro ni nada. Solo que va cuando se permite. Lo que te están pidiendo, creo, es que cuando vais a hacer curso, en caso de que te cojan, es que no fumes, no bebes, no estoy cuidando de tu porro cuando estés en descanso, ni cosas de... No, no, sí, tampoco. Pero... Un fin, lo que voy a decir es la... No dicen que no fume, ni de la calle, ni de la gracia. Es como pintando en mi vida. Es como quitando todas las cosas que me gustaría hacer, como el coro y esas cosas. Yo creo que no es lo mismo, abeja. Esa, ahí no es lo mismo. Y al coro, toca el tambor, que es igual que te fumes un porro. Yo creo que es... Un porro, un porro, nada. Nada. Yo con esta señora se refería, básicamente, que en el curso no podías hacer, fumarte porros. Que hay gente que lo hace. Y hay gente que, si hace estas cosas, no sigue el curso. Eso. Yo creo que es lo que te pedía ella. Otra cosa es que tú, el fin de semana, te tienes un porrito. Pero, en general, he dicho, no, 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 no. Porque, la verdad es que, la verdad es que, un colectivo profesional, un radio punto, y muy curioso. O sea, había, 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 eh, ex-educadores de calle, que su formación había sido licenciatura en Derecho. Había gente que no tenía, ni siquiera la carrera, la que fuera, acababa. Había, una parte de ellos que, la señora estaba en Magisterio. Había un filósofo, un historiador. Había gente, estos habían tenido, seguro que habían tenido contacto con adolescentes, o jóvenes, ¿no? La primera etapa, va ser, una etapa, intensamente viscuda, de formación. Yo recuerdo, eh, trobadas, seminarios, jornadas, donde se compartía mucho. Porque había una gran ilusión, con un proyecto único, inédito, en el Estado. Y había muchas miradas, fijadas, posadas en nosotros. en realidad, había una función, ¿no? Los jueces, después, el tribunal tutelado, que encargaba la función, de, ¿no?, supervisar, de controlar, hacer seguimiento, ningún factor, y de crear las condiciones, para evitar que se repiten los delitos, más o menos, ¿no? O para socializar, que sería lo mismo. y, en este sentido, había una gran creatividad humana. Y, en este sentido, había una gran capacidad, de liderazgo, por parte de los responsables políticos, y técnicos, que creían en el proyecto. Y los hacían creer en el proyecto. Y contaminaban, los unos con los otros, este desig, de creativicar, y de hacer algo nuevo, que revolucionara, la práctica del trabajo, pues, con los jóvenes infractores, ¿no? Bueno, yo tenía que ir a la psiquiatría, pero a viaje, aunque tenía muchas gracias en la relación, y no sabía absolutamente nada de eso. No sabían de psicopatología, nos habían informado en eso, pero, tenían competencias personales, experiencia en el acercamiento a la población, y también hacían, tenían modos en la reinserción de los chicos. Es que estaban en la época de los tribunales. O sea, no existía, no existía la Dirección General de Atención a la Infancia, no existía bienestar social, no existían los FESNICs, no existían los Ouellas, y recién empezaban a asistir los servicios sociales. Entonces, ¿con qué contábamos? Pues contábamos con un acuerdo de los responsables de justicia con el director del Centro de Servicios Sociales, si tenía la suerte, en la zona donde estaba, escribiera, y de allí, utilizaban los despachos y el teléfono para algunos casos. Para los casos, que posiblemente tenían más posibilidades y eran capaces de organizarse para venir las entrevistas al despacho. En nuestros discursos, ¿no? se mezclaban con cosas que tenían que ver, con el control, el concepto de control social. Se hablaba mucho de educación, pero yo formándome en otros contextos o entendiendo el trabajo de otra manera, yo no hablaba nunca de educación, que no significa que me hubiera necesidad de hacer, por ejemplo, en determinados momentos intervenciones y políticas educativas con las familias para higienizar, ¿no? pero a mí no me parecía. No es que no tuviera unos efectos educativos, ¿eh? Sí que los tenía, pero a mí no me parecía desde el trabajo educativo nuestro. El modelo, desde mi punto de vista, era el modelo más psicosocial y se parecía muchísimo a la metodología del trabajo social. Pero si hablaba de lo educativo, yo no sé, y creo que se sigue hablando. La educación, que muchas veces les hace como un poco o se va perdiendo en la historia, yo continuo pensando que es básico definir que hay un control y que, por tanto, la nuestra relación educativa partece de un control judicial, no lo podemos pas aludir, y, por otra parte, la educación desde la ayuda, ¿no? Entonces, para mí, este binomio constant es el que, después, es desvalorar los objetivos que marcaremos, tanto en el mal, como en la familia, como en el entorno. Porque es a partir d'aquest binomio que nos relacionamos también con la familia y con los otros profesionales de l'entorno, ¿no? Entonces, aquí, nosotros, marquemos claramente la diferencia de objetivos de cualquier otro profesional del médico. Y, por eso, yo soy una obsesión en el contexto. Y, por mí, el gran cambio es da en el momento que, no, la justicia no ha d'intervenir en las necesidades como concepto, sino que hemos de intervenir a responsabilizar con el niño y su entorno de unas determinadas conductas. Yo creo que que nos ponen en seguimiento sin tener una delimitación de las medidas. Entonces, deían, mire usted, faci un seguimiento con el niño y, cuando nos semblaba que nos quedaba las circunstancias porque se había de finalizar aquella mesura aplicada. Entonces, deían, miri, no nos demandamos de una galaxia de juego porque en estos momentos no hay ningún problema, ¿no? Es una situación totalmente diferente del modelo de responsabilidad que estamos trabajando en estos momentos que lo considero mucho más justo, mucho más lógico. Por ejemplo, a fin de Tápias, 22 años, posada al carrer, no? Per tant, aquí estic donant un element, treballàvem bàsicament al carrer, fent visites a domicili, quan hi ha parlat de les entrevistes, o sigui, en aquel moment, l'estratègia bàsica era anar al domicili. Molt amb la figura, encara, del concepte del que era l'educador del carrer. Fina Tápias, trucant un timbre i la porta està tancada. I un gitano, a nombrat Arturo, em diu, Fina, entra per la ventana! I Fina, assistencial total, model de protecció absolut, entra per la finestra, una finestra que no anava enterrat. No us penseu, vaig entrar des del carrer breu a la poli. Clar, jo en aquell moment, l'havia de veure on anava, havíem de fer l'entrevista, doncs, ni se em va acudir que sortís ell, no? Que és potser el que havíem fet des del model de responsabilitat, no? O tens tu, o xaval, ho tens clar. I per mi, un tècnico de medi obert és aquella, ser una encarregada de fer que s'executin les mesures que un jutge imposa a xavals i que les han de fer, això, a mesures de privatives de llibertat i que estan en medi obert. El tècnico de medi obert, pues, cumple una funció importantíssima como todos los técnicos encargados de la ejecución de las medidas. Como decía, como os lo indica, son medidas que se practican en medi obert, principalmente libertades vigiladas, son equipamientos a tratamientos, en función de los déficits que presenta el menor, hay menores con trastornos psicológicos, en gran medida, muchas veces, por su adicción de sustancias estupefacientes, otras veces, porque padecen algún trastorno mental. Estos técnicos, en medi obertos, son los encargados de la ejecución de esas medidas y de hacer un seguimiento del menor, a ver si efectivamente cumple con una obligación que es el impuesto con la medida y son los que dan cuenta luego al juez de menores, que es el encargado de vigilar la ejecución de las medidas de la evolución que va llevando el menor y cómo va cumpliendo con las obligaciones inminentes a la medida. El joven tiene, en este momento, dos medidas en introducción, una de tratamiento de tratamiento de candidatura y seis meses de tareas sufrimos de arriba. El tratamiento de candidatura es debido a un episodio psicótico en el año 2019, marzo y mayo, en el caso de estrategias de una buena reducción, todo el que ha dejado con la medicación. El joven ha dejado la medicación con la voluntad propia, pero se ha comprometido a acercar una visita al mes, como mínimo, en el sitio social mental interior. En consecuencia, creemos que las tareas subducativas le han estado muy difícil cumplirlas, porque tiene que asistir generalmente a estudiar, que en este momento no está para estudiar, no tiene ganas de tener una actividad de estudio, pero sí, le tengo actividad de trabajo. él me comenta que se ve capaz de hacer unas prestaciones de medicación a la comunidad, y por eso, creemos conveniente que se le pueda cambiar la medida, y le dará más un planteamiento en este momento, de la comunidad joven, que hemos visto que pueden conseguir las prestaciones. Más o menos, ¿qué es lo que sería? Sería muy normal, puede ser pintura, puede ser que pueda hacer un poco de mantenimiento, en un centro que hay municipal, y también, pero sí, ya tenemos listo cuando se ha hecho un curso. Hemos estado en la sala, has podido hablar con el juez, ¿qué has entendido de lo que hemos estado hablando allí? Que, le he dicho que me he quedado para la comunidad, he dicho que tenía que hablar con mi abogado, y que lo más seguro, que sí que, sí que me he cambiado la medida. Vale. Tú la medida la querías cambiar porque realmente te ves que vas a cumplirla, sobre todo, si hemos venido a cambiar la medida porque tú la has querido cambiar también, ¿eh, Pan? Sí. Entonces, cuando nos llegue la sentencia, te llamo y te lo comunico, y buscamos el recurso, que es el que más o menos ya habíamos hablado. Te voy a dar ahora una cita para vernos para la otra medida que tenemos de tratamiento terapéutico ambulatorio. De acuerdo. del estudio del caso, de la intervención en el contexto, de la intervención en la familia o en el individuo para que aproveche los recursos sociales para su desarrollo y en el apoyo a esa persona para que desarrolle sus propias capacidades. La figura del psicólogo me ha abierto fue, allá sobre el 2005, se crearon, se inventaron crear unas plazas en las cuales optamos diferentes personas un poco desde la dirección general como para hacer una intervención como más específica o más especializada en un principio atendiendo más que nada al perfil criminológico de los sujetos que atendíamos. Las cuatro patas que le llamamos los psicólogos es el tema de la intervención directa o bien con los menores y las familias en formatos individuales o grupales, luego está todo el tema del support al techniques, entre los dos pues está el éxito un poco de hacer herramientas más eficaces y complementarias, luego está todo el tema de generar herramientas un poco para compartir y luego hay una cosa que quizá es la que en menos tiempo luego el día a día nos come y la zona geográfica y tal, pero que es un tema que no hemos olvidado nunca que es el tema de estudiar por el rol que desempeñamos atendemos a poblaciones de todas las comarcas de todos los técnicos de medio abierto y que normalmente suelen venir con la etiqueta de los problemáticos pues de las personas pues que de alguna manera o bien el técnico considera que el psicólogo tienes que echar un cable y hacer alguna intervención específica o por el tema de problemática a nivel de de perfil criminológico entonces pues tenemos muchos datos podemos ser una fuente de datos pues por ejemplo el maltrato familiar los perfiles intervenciones el tema de agresores sexuales el tema de pues todo esto yo creo que tanto todas las tascas administrativas que hacemos son complementarias a la nuestra feina todo forma parte de un conjunto llavors potser sí que hayan tascas que son más ferragosas a hacer pero yo las trobo totalmente imprescindibles no creo que haya ninguna tasca que sea imprescindible algunas son más fechugues claro que sí pero todo forma parte del conjunto de la nuestra intervención los informes tener la base tener un sabri tot i que sé que ya han hagut reticencias de cara al sabri yo la voy a probar a mi ahora realment em sembla todo correcto sé que abans cómo se hacían los informes y creo que la evolución está victoria y favorable al punto de vista el sabri es el gran tema que a tothom en parla y que también tiene la vida que por ser cuando el metge en parles el sabri a mi me ayuda a mi me ayuda a entregar ideas es el momento que aprofito un de los momentos que aprofito para entregar y para proyectar allo que yo voy a trabajar con el nada me encantaría que tengués una óptica muy más positiva me encantaría que tengués unos plantejamientos que nos ayudás más a recolzar en aquellas partes afavoridas del noy que no en aquellas que son más eficitarias pienso que contribuyen mucho más profil que la persona que legegui aquell informe que yo he hecho doni una idea clara de qui es aquell sabal que yo estoy que yo en quien yo estoy interveniendo per mi eso es imprescindible que el informe quedi bien claro y que se me pudiera hacer una idea y el vincle actual es como una que yo pienso que es más honest es un vincle desde el que es la relación de ayuda yo pienso que a veces la palabra vincle ha portado aquella connotación de que yo el tuyo colega al ser también más jove normalmente ellos agafan mucha confianza en mi entonces lo que sí que estoy marcando una miqueta es decir bueno si me veis más jove no quiere decir que me tratis como colega entonces esto funciona bastante si tú ya nos entenemos muy bien entonces tú me puedes explicar mi en qué vulguis y yo hay cosas que entonces me las guardo y como una complicitad exagerada no para mi el vincle es un vincle desde la honestidad ahora yo te puedo ayudar en determinadas cosas en todas y te puedo ayudar si tú quieres que te ajude entonces para mi el vincle pasa porque compromiso tú donde tú quieres que viviré en función de que tú te has de ser responsable de determinadas cosas ¿vale? entonces debajo en esta edad en esta edad en esta edad el trabajo en equipo el trabajo de control del técnico con el Ministerio Fiscal y con el juez fundamentalmente en la fase de ejecución con el juez es un diálogo constante y el objetivo que se persigue siempre lo mismo es el superiente desde menor y que este chaval acaba siendo un chaval útil a la sociedad yo destaco precisamente esa fluidez en la relación no concedo no concedo la meva feina en la edad sin ser parte de estos otros serveis es de constant coordinación de coordinación y además de definición de tasques en muchos casos esto es más grande esto es más grande eso es más libertad ¿Más libertad de qué? Pues más libertad, no es poder estar pequeño porque siempre está cerrado. Más en el mundo lo que estoy vivo es más libertad. No me empate, no me chaleco no te amo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no volviste? No, no lo he dicho. Otro hermosos te detuvieron y te trajeron a Tiles y por eso estás aquí. La cuestión es que yo estoy aquí, tú y yo nos conocemos desde hace dos años y pico. Tú tienes una libertad vigilar cautelar, ¿te acuerdas? Y entonces lo cumpliste y en ese tiempo también cometiste un delito. Y por eso te internaron en Tiles. ¿Qué pasó? ¿Por robar? ¿Qué pasó? No sé, no, no. No, no, no. No sé. Sí, es juicio. Sabes que va a dar yo. ¿Por qué? Nunca lo sé. Nunca se sabe de eso, moja. No sé. No sé, no sé. No sé por diez meses por incumplimiento de la libertad de vigilado. Ya, pero es que en ese tiempo tú cometiste un delito. Y entonces ya. Sí, pero no. Aparte del delito, me dijo la causa esa. Pero no sé de libertad de vigilada por incumplimiento. Fue un hecho. Que no hay vaya hasta ahí. Lo ha pasado, ya está pasando. Lo ha pasado. Lo ha pasado. Lo ha pasado, lo ha pasado. Lo ha pasado, lo ha pasado. Significa bastante. Es un paso atrás bastante importante. Cataluña ha sido siempre pionera en materia de reforma de menores. Y no solo de reforma, también de protección. En Cataluña tenemos la ley 27 de 2001 de Justicia Joven de Cataluña. En la exposición de motivos de esta ley ya se dice que Cataluña es pionera, que Cataluña además representaba entonces, y yo creo que también ahora, por la legislación nacional, pero también la propia suya, una legislación avanzada y de las más avanzadas de Europa, que ahora precisamente por este cierre, yo creo que se va a retroceder, va a echar marcha atrás y que hasta entonces ha sido el modelo a seguir y que ahora deja de ser referente. Ante la ausencia de plazas, evidentemente pienso que se va a potenciar el que se adopten medidas, medidas no privativas de verdad, medidas de medio abierto, pero quisiera pensar que será una cosa honesta, de hecho lo pienso. Y digo que se va a pensar porque entiendo que pueden darse presiones sobre los equipos técnicos para que asesoren a jueces tanto en la parte de instrucción como luego en la ejecución a la hora de hablar de cambios de medidas, puede darse esa tentación de dar un asesoramiento equivocado, es recomendar una medida de medio abierto cuando realmente lo que a esa charla le corresponde es un internamiento, es una medida no excepcional, un internamiento, partimos de esto, pero que es necesaria en varias ocasiones. De todas maneras, hacemos una miqueta de revisión de lo que tú ahora estás haciendo, porque ya sabes que nos lo pueden preguntar ahora que sí. Tú ahora, explica una miqueta amb las teves palabras. Pues que estoy haciendo un pecuti de salvadora y que las prácticas las estoy haciendo ahí en el Pla de Santa María y me van bien, porque ya. Muy bien. ¿Y dos días vas a...? A... Estudio. De Bals. Dos días. A ver, no costa más. Porque estoy contenta porque está cambiando y que veo que es un cambio favorable y que la política no es como, y que no es como. Esto puede ser un esfuerzo también, ¿o? Que se le ha de reconocer, ¿eh? Los profesionales ya lo pensamos, eso también. Pues que está cambiando la furgoneta, quítala de ahí, no sé qué, y después al cabo del tiempecillo me llevan a casa y me llevan a casa. Y eso lo dice a él, y me dijo que también te empeña la furgoneta, quítala de ahí, no sé qué, y después al cabo del tiempecillo me llevan a casa y me llevan a casa. Pues que no sé cómo te he hecho nada, que había hecho el rau la furgoneta, no sé qué... Es el momento de aclarirlo, ¿eh? Ya saps, como que tienes la experiencia, ya saps que el judicio es el momento que tú pudies anar manifestando todo eso, lo pudies dig, ya saps que se da una pregunta, no lo entiendes, y dues, sisplau, para tornar a repetir... Pues nada pues, nada. Vale, ya ha sido cuidado, ya ha sido realmente de conformidad, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? Pues que no es conformado con lo que he dicho el juez. Muy bien Con la pena que me ha caído Exactamente, tú has aceptado los hechos Es decir, tú te has hecho responsable de los hechos ¿Qué hechos eran? Me quedé con fuerza a un coche Muy bien, ¿qué decían que habías hecho? Que había roto la furgoneta y que había robado la batería y no sé qué más Eso quiere decir que tú aceptas que ese día tú estabas allí y que rompiste ese coche Bueno, se supone que sí Vale, ¿qué otras medidas tú has tenido que cumplir? Pues... ninguna La que estás haciendo ahora La que estoy haciendo ahora y la de la otra vez Servicios a la comunidad también Vale, la de servicios a la comunidad que estás haciendo ahora La haces los sábados por la mañana, ¿no? Está el juez y ya sabe que la estás cumpliendo Y después tenemos que empezar a cumplir un afronto ya Que se llama centro de día ¿No? Que de hecho es un internamiento suspendido Al buen cumplimiento de una medida de centro de día Sí Vale Y sabes que allí vas a hacer algún tipo de taller Cuando fuimos... Ya me cambio Muy bien Fuimos, ¿no? Hicimos una visita Sí También vino tu abuela ¿No? Ese centro, ¿qué quedamos? ¿Que tú vivirías allí o que irías a tu casa? Que iría por el día y a las 6 de la tarde me iría para el pará Vale Cuando empecemos la medida de centro de día Seguramente también empezaremos la de libertad vigilada Porque se pueden hacer a la vez ¿Qué significa una medida de libertad vigilada? No lo sé No lo sabes porque nunca has hecho ninguna Claro Vale Significa que te verás con el centro de medio abierto Que soy yo Tú y yo nos veremos una vez por semana Y entonces iremos hablando Iremos trabajando en diferentes cosas Cosas como, por ejemplo, pues ¿Qué es lo que vas a hacer tú a partir de ahora? ¿Qué contenido va a tener tu día a día? ¿Si vas a tener que hacer algún taller? ¿Si vas a tener que ponerse a estudiar? ¿Cómo están las cosas con tu abuela? ¿Cómo lo ves? Bien Bueno, pues yo confío en los equipos técnicos De hecho, la ley y el reglamento Al equipo técnico le dicen que depende orgánicamente De su administración De una comunidad autónoma Que estamos hablando en Cataluña De la Generalitat Pero funcionalmente dependen Del Ministerio Fiscal y del Juego de Menores Y además la ley exige A los equipos técnicos que actúen con independencia Que sean profesionales Lo que quiero decir con esto Es que el equipo técnico No debe dejarse presionar Por parte de quienes dirigen la administración Para asesorar Asesorar en contra de su criterio profesional Medidas de medio abierto Cuando entienden que son medidas de integración De las que corresponen I penso que tenim un tipus de feina Que ens permet ajudar molt Que no hi hagi incidències Que aquests joves puguin tenir un futur diferent Del que han tingut fins ara I que ens ofereixi un marc de treball molt més ampli Quan podem treballar des del territori Que no pas quan treballem des d'un centre El centre pot ser molt necessari En determinats casos Es pot fer moltíssima feina Però tot el que puguem fer abans Té molt més profit Penso que hauríem de ser més agosserats Novament hauríem de retornar Als orígens per reivindicar També una rebeldia D'aquell moment Reivindicar l'insatisfacció O sigui, els delegats del Manorran Néixer en una conjuntura política històrica Que reclamava drets Drets per tota la comunitat Per tot el país Pels nostres joves Tres i deures Ara, 30 anys després Hi ha una altra conjuntura política Ja més d'Alaska internacional En la qual també ens hem d'implicar És una atmosfera que també ens està Dient Ei, què feu com a col·lectiu Dament aquesta situació A mi me preocupa moltíssim Tota la situació dels nostres joves Als joves Que no tenen futur A mi jo crec que si me quede la confiança En l'equipe tècnico Quede la todo Perquè l'equipe tècnico és esencial Per el bon éxito de la llei Hablàbamos d'un 80% Ese és el treball del equip tècnico La llei incombina la ejecució de medidas En l'equipe tècnico I si hablamos d'un éxito d'un 80% Se lo diem al equip tècnico Los jueces fiscales, abogados Estamos para el aparato jurídico Para la cuestión de las garantías Porque todo se acomode a lo que exige la Constitución Pero el trabajo del día a día Y el que triunfa realmente Y que el menor se inserta en la sociedad Eso se debe a la equipo tècnico Penso que un granet de sorra Jo no pretén aportar gran cosa més Que un rigor, o el màxim de rigor En el meu dia a dia Jo sempre he dit que La primera vegada que m'arribi un cas L'arrofi el mas Llavors jo no podria aportar meribert Aportar meribert per mi és veure un cas Que la persona que m'hagi arribat L'arrofi el mas Aportar meribert per mi és Aportar meribert per mi és Aportar meribert per mi és Y poder especificar aquí Lo que os haya surgido Las cuestiones, las sensaciones, lo que sea Como vamos muy injustos de tiempo Porque a las doce tenemos que salir de aquí Y pasar a... que es después de la pausa Y la ponencia de Tracy Se hará en uno de las aulas Os invito a que Antes de que... Antes de que Andreu Stañ Haga un poco la cluenda Pues podamos tener ese espacio Después de las ponencias Para poder, pues eso Hacer unos comentarios, sugerencias O cualquier tipo de... De especificación o sensación Que queráis decir ¿De acuerdo? Lo que más... Como... ...